La montaña es maestra, por eso hemos venido hasta el Callambe para hablar de maestros y maestras. Estaremos con dos reconocidos montañistas ecuatorianos, Iván Vallejo y Fabián Zulita, para hablar con ellos de cómo la naturaleza nos enseña lo que debemos saber para vivir mejor. Le esperamos en Perspectiva Cierro. Este jueves a las 22 horas por Ecuador TV. ¡Gracias!